En cuanto a una reunión que mantendrá este miércoles con una delegación de alto nivel encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se abordará el tema migratorio, esto de frente al proceso electoral que está a punto de atravesar el país vecino. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, además de que también participará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Va a alentarse el tema migratorio, lo usan como bandera y hay campañas. De la misma forma, el mandatario mexicano destacó la política migratoria impulsada por el presidente Joe Biden para entregar visas de trabajo a migrantes. Además, recordó que desde México se están impulsando programas sociales en los países de Latinoamérica y Centroamérica para atender las causas de la migración. Necesidad. Y hay mucha crisis económica, social en el mundo. Así la información desde el Palacio Nacional. Recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de tiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina. Gracias. 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 Gracias.